Él vino a apoyar aquí a la bandera negra, también de nuestro barrio, aquí Renta representa. Bueno, y invita a la torna mesa, aquí mi compañero Teo también está aquí en la camina. Ahora unión clandestina para todos ustedes, hermanitos. Buenas noches, que me hayan llevado tu cumpleaños y lucidos. Aquí está la familia Mantera Negra, hermanos. Los hermanos arriba ahí, ¿quién es? La Tena Negra, Bombero Osa, hermano. Ah, lo mismo, escuela, ¿dónde está? Maipú, BHO, hermano, representando. Y la José María Caro, es presente. Reyes de la Jundia, aquí en la casa. No te invitan la ciudad, no te invitan la ciudad, no te invitan la ciudad. Me vacila mi poquito. No te invitan la música. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Aquí están antes de la calle y de nadie más Representando a la gente de la población Porque ellos son los que saben de realidad Y no vengan a apreciar No podemos jugar para más tarde Y no olvides saber El conocimiento Aquí escuchan bien lo que tengo Aquí es el alma, el arte y la forma de vivir Toma su cigar y la vida Es el destino de la población Son los gatos sanos Es la realidad Que no cambiará Este destino de la población Son los gatos sanos Santiago es el viento El aburrido Demostrando la jarana al estilo Con la cor y no quiere Se pasan muy bien Que se prendan loco que es para enloquecer Un pequeño palacio no es de cristal Pero cuando con mi perro No importa el lugar Es mucho mejor Porque los malditos pagos no llegan a este sector Hay gente que es movida Y muchos que vacilan La única de China Hay otros que se les voy a dar Sí Tenga mucho cuidado Que los vamos a matar Con la música y la gira Es el destino de la población Solo gatos sanos Solo gatos sanos La realidad Que no cambiará Es el destino de la población Solo gatos sanos Solo gatos sanos Solo gatos sanos Solo gatos sanos ¡Desene tantos sanos Jetéto Sarmenaga! ¡Desene tantos sanos Ahora, en esta Open danno Vamos a hacer a Voltele Esto es un consejo Y este//T autos sanos Para los que salan Agazo ¡Viva Chibón! Y en general le llaman la sociedad Es esta mierda No me basta ni que estarle a la calle a buscar ganancias Y también los protagonidades No entiendo lo que pasa No quieren salir de gasta Mucha gente extraña que no sabe lo que pasa Dos personas manejadas por el dinero y el sistema Y jamás te encontrarán Solucion a tu problema No hay solución No, no hay solución Al sistema consumista de mierda No hay solución Hay que te extrañen mi ciudad Que me miran y caminan de aquí para allá Hay que te extrañen mi ciudad Que me miran y caminan de aquí para allá De aquí para allá Hay que te extrañen mi ciudad Que me miran y caminan de aquí para allá De aquí para allá Al tiempo Desde el niño me enteré Que en la corta fuente vive le que van en atender Como nos trata la vida la gente de acá Ellos no son ensayos, solo saben afinar Lo que pasa es que olvidan De toda esta ciudad Que hay gente extraña que no quiere movimentar Como en un partido político soporta la mitad Hablando de democracia Para el negro la pescada Pero así nos la compramos Entendemos la hueá La libertad se consigue por la luz y caminan de aquí Aunque sea necesario La libertad se consigue por la luz y caminan de aquí para allá La libertad se consigue por la luz y caminan de aquí para allá Como chucha se consigue por la luz y caminan de aquí para allá La libertad se consigue por la luz y caminan de aquí para allá La libertad se consigue por la luz y caminan de aquí para allá La libertad se consigue por la luz y caminan de aquí para allá Muy bien La libertad se consigue por la luz y caminan de aquí para allá Porque el sistema es decimal, pasan estas cosas. No hay nada más que hacer, no hay nada más que hacer, no hay nada más que hacer. No hay nada más que hacer, vamos por lo nuestro. No hay nada más que hacer, no hay nada más que hacer, no hay nada más que hacer. No hay nada más que hacer, no hay nada más que hacer, no hay nada más que hacer. No hay nada más que hacer, no hay nada más que hacer. No hay nada más que hacer, no hay nada más que hacer. No hay nada más que hacer. No hay nada más que hacer, no hay nada más que hacer. 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 Nacen unos con dinero y otros tienen que sufrir. A la gente de mi parte ya no les puede mentir. Están bien asesorados, si los tengo que decir. No es tan fácil sufrir. Dentro de una población donde la droga tiene que control y no hay educación. Además, la discriminación social, que si viene de un sector, no te deja más. Hasta cuando seguiremos con el que partimos. Que si ando en otro nuevo me pare la policía. Que sigue su dinero y come sana vuelta. Que o eres traficante o alguien tienes que matar. Y cuando lo molestan se le acaba la paciencia. El principio de igualdad de la ley no está presente Si yacerme un lugar, de la tarde delincente La paciencia se acabó, ya no tenemos más gente Tú ya sabes, me conoces, soy yo el mismo de siempre Nacido y tirado en una población Donde va herida, ya no vengo desde el restaurante Estabilando a mi mente, entregándose su guía Instruyendo legalmente para hacer valer Garantía, parando el abuso que hace al diario La policía, llevando un control Es la forma de juegar La justicia y la verdad no me sorprende lo que pasa Hacia el descontento social, se me detengo de su casa Seguimos manejados con espejito poder La comunicación es que no se deja hacer Controlando por los mismos que a mí se alejó Que para llegar al gobierno y su negocio a su gente Yo me junto con la gente, gente del día, bandía Son aquellos que van a choque Son muchos que se esfuerzan con inteligencia Y cuando lo molestan ya acaba la paciencia Estamos organizados, estamos tratados Solo les pediremos que administren el Estado Que dejen de robar y dejen de ser abobertar El Estado va a cuchar normas constitucional Que las oportunidades para todos Que al igual suelto es de impar y dejen de dignidad social En la hora del juicio final La paciencia se acabó, la bomba va a estallar Estamos organizados y estamos armados Solo les pediremos que administren el Estado Que dejen de robar y empiecen a gobernar El Estado va a cuchar normas constitucional Que las oportunidades para todos Que al igual suelto es de impar y de dignidad social Es la hora del juicio final Exigimos educación, la vida, la vida y la vida Yo me junto con la gente, gente del día, bandía Son aquellos que van a choque Son muchos que se esfuerzan con inteligencia Y cuando los monedas se les acaba la paciencia Yo me junto con la gente, gente del día, bandía Son aquellos que van a choque con la policía Son muchos que se esfuerzan con inteligencia Y cuando los monedas se les acaba la paciencia Unión Candestina, aquí en la casa, 2012 ¡Oye! ¡Con los múltiples que hagan la población! ¡Vamos a recargarse! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Ven a las fronteras! ¡Muchas gracias! ¡Ven a los maestros! ¡Ven a los maestros! ¡Familia! 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 ¡Familia!